Estos panfletos, al parecer con encabezado de las autodefensas gaitanistas, fueron distribuidos en las últimas horas en las comunas 6 y 5 de Barranca Bermeja y en San Pablo Sur de Bolívar. Situación que preocupa a las comunidades según el reporte del Observatorio de Paz Integral por las presuntas amenazas dirigidas a grupos de jóvenes específicamente. Donde amenazan a la población civil que no se adapte a sus manuales de conducta. En ellos amenazan a personas que realizan hurtos, consumen drogas o la venden a menores, lo cual es contradictorio ya que ellos como grupo paramilitar su actividad principal gira en torno al narcotráfico y otras actividades ilícitas como la extorsión. El OPI además adelanta un informe detallado sobre el incremento de homicidios en Puerto Berrío, Antioquia. Durante 2014 en dicho municipio se han registrado 32 muertes violentas. Esto nos lleva a pensar que este grupo Lujura de Veños quiere tener el control para quedarse con todas las actividades ilícitas de la red de Barranca Bermeja. Queremos hacer un llamado a las autoridades para que investiguen la procedencia de estos panfletos, que determinen quién lo hizo, cuál es la afinidad que tienen. Y esperamos que no vaya a pasar absolutamente nada, ya que en San Pablo en el panfleto que sacan le dan 48 horas a un grupo de jóvenes que no se adaptan a sus manuales de conducta. El llamado del organismo no gubernamental es a las autoridades competentes a prevenir que las amenazas de estos documentos se cumplan.